Buenas noches amigos estamos con otro vídeo del canal hoy es día viernes son las 19 19 horas y bueno estamos arrancando con el ceba nos vamos a ir a un lugar un poquito más importante en cuanto al pesquero y que es la colchera zarandí ya hemos ido unas cuantas veces pero nunca hemos tenido un rendimiento óptimo así que bueno vamos a ir para ahí está saliendo buena burriqueta por lo que vamos viendo alguna corvina y media esporádica y bueno esperemos por lo menos tener un poquitito de suerte la noche de hoy porque venimos ligando mal fuimos una corandera nos tiró el puerito y bueno por suerte estamos mejor así que bueno esperemos hoy tener mejores capturas un kilito de langostino acabamos de comprar barato bueno bonito y barato así que bueno gente una vez que lleguemos a las colleras como siempre vamos a contar la cosa pero tengo entendido que está bastante crecido y la zona de la esplanada estaba llena 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 de agua así que bueno podemos poder pescar y si no nos vamos a pescar para el lado al lado de dentro de la collera pero de ahí no nos mueve nadie por el momento bueno amigos estuvimos un rato acá en las colleras zarandías y un viento sur oeste muy intenso del lado digamos tirando hacia el lado este no se puede tirar y hacia el lado es el lado este imposible te vuela el viento no hay pique una sola brotera en todo el muelle por lo que pudimos ver así que bueno vino el primo guito y nos vamos con el seba para para otro lado así que seguramente atrás de las canchas de tenis del puerto de buceo así que bueno esperemos poder darle material porque acá la verdad que no tuvimos suerte acá está el seba andando marcha atrás un inconsciente solo yo me subo con él pero bueno esperemos llegar al pesquero y poder darle captura gente vamos arriba vamos con todo bueno gente estamos acá detrás de las canchas de tenis acá en el puerto de buceo armamos el campamento y bueno acá está más pescable vamos a ver el agua está tapada y bueno y empezamos a correr a la gente que anda a los besos por acá así que bueno vinimos los pescadores no hay mucha gente pescando solo nosotros y allá en el en el en el muelle grande y bueno ahí en el caño le llaman ahí están ahí los cuantos pescadores también así que bueno vamos a ver qué podemos sacar esperemos poder mostrarles captura gente vamos arriba no habrá volviendo y el frío pero bueno valdrá la pena no sabemos bueno amigos estamos acá 11 y media de la noche y por ahora nada ni un toque ni descarne nada el agua debe estar muy pero muy dulce con esta lluvia que hubo y bueno debe estar viniendo mucha agua del río uruguay del río santalucía así que bueno por ahora estamos acá un rato más pero está está congelante viento tremendo no hay no hay nada no hay ni pique pero bueno vamos a esperar un ratito más y poder esperar esperemos poder mostrarle alguna cosa más porque la verdad que ya venimos haciendo papelones tremendo no clavamos una no tenemos suerte y bueno vamos a esperar un rato más a ver si sale algo y si no nos vamos a las casas como siempre bueno genchi nos estamos marchando atrás del pesquero del puertito del buceo la verdad que tampoco ni un pique la carnada salía intacta dos pescadores vimos no vimos ningún pescado hoy seguimos con los fracasos pero bueno nada nos va a vencer para resumir un poquitito la jornada nos fuimos para para las colleras arandí pasamos por la currica lo del amigo carlito que bueno nos dio unos obsequios para para hacer un sorteo cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores así que bueno vayan afilándose para ver quién llega lo que nos regala el amigo carlito y bueno para resumir un poco después estuvimos en las costeras arandí y un toque nadie sacó nada vimos sacar sólo una brótola de muchas cañas y no muchas cosas más después vinimos para acá atrás de la pescadería absolutamente nada o sea que bueno le estamos dando al día la hora y bueno en el este están saliendo alguna brótola que otra corvina sobre todo en santa lucía del este después brótolas en las toscas atlántida frente a la isla bueno por todos lados menos acá en todos lados así que bueno lo de desantiguarse por lo visto no nos ha dado resultado pero no vamos a bajar los brazos y en breve vamos a ir por la revancha final o no sabemos ya a esta altura de lo que es pero lo intentamos que eso es lo más importante pasamos un frío tremendo y la verdad que no tuvimos un toque así que bueno con este vídeo cortito informativo esperemos que les haya gustado más allá de que no les pudimos mostrar ninguna captura y nos vemos gente en el próximo vídeo chau 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!